Estos días el ministro de Exteriores ruso, Sergei Ohabrov, declaró que consideraba hipócritas los llamamientos de Occidente a las negociaciones de paz con el país vecino y que son un truco táctico para una vez más ganar tiempo y dar a las agotadas tropas ucranianas un respiro y otra oportunidad de agruparse. Necesitan aire para volver a saturarlas con armas y municiones. Tampoco se vislumbran por ahora perspectivas de conversaciones entre Rusia y Occidente, agregó. Sin embargo, en diferentes ciudades del mundo se siguen celebrando reuniones multilaterales sin la participación de Rusia para convencer a los países en desarrollo de la necesidad de apoyar la fórmula de paz de Kiev, que, entre otras cosas, parece cualquier cosa menos una fórmula de paz. Una propuesta de paz con el país con el que se está en conflicto pero sin negociar con él. Algo así como, voy y soluciono los problemas de mi relación de pareja con sus amigas o con mi amante o con su amante. Deja en claro que Occidente no tiene la menor intención de negociar con Rusia, pero afortunadamente Rusia ya empieza a entender que los únicos acuerdos que se hacen con el diablo son los de venderle el alma. Mejor dicho, acuerdos donde uno siempre sale perdiendo. Mediante la escalada de la crisis ucraniana, Estados Unidos y los países de la OTAN están buscando provocar un enfrentamiento armado directo entre las potencias nucleares. Así lo demuestran, por ejemplo, los recientes acuerdos entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur y su doble significado. Decidieron, por un lado, conformar un grupo de consultas y coordinación ante amenazas comunes. Se refieren, por supuesto, a Corea del Norte y en el mismo comunicado hablan de estar dispuestos a dialogar. Pero, si todos en Europa hablan de que quieren evitar una guerra nuclear, en Asia ya se considera prácticamente algo inevitable. Al menos los líderes de Corea del Norte hablan de ello cada vez con más franqueza. La declaración más fuerte fue hecha el martes en la conferencia de Moscú sobre seguridad internacional por el ministro de Defensa de la República Popular de Corea del Norte, Kang Sun-nam, quien afirmó que la guerra nuclear en la península de Corea es ahora una cuestión de quién y cuándo la iniciará. Puede estar exagerando, pero más que eso, lo que se demuestra es que tanto Japón como Corea del Sur no solo tienen bases militares estadounidenses, sino que son dependientes geopolíticamente de los Estados Unidos. Y el único impedimento a la alianza tripartita durante varias décadas que han sido las malas relaciones entre Seúl y Tokio, esta vez Biden espera resolver positivamente para su interés de dominio colonial, por supuesto. Gracias por ver el video. Desde el 4 de abril de 1948, Estados Unidos comenzó a asignar presupuesto para poner en marcha el Plan Marshall de reconstrucción de Europa. Muchos siguen creyendo que fue gracias a Estados Unidos que se pudo reconstruir el viejo continente después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy en día los europeos le agradecen a ese país, olvidando que la energía que usan para todo proviene de las estaciones atómicas construidas por la Unión Soviética. El Plan Marshall se convirtió en una especie de sello de la salvación de los Estados Unidos, con el que supuestamente salvaron a Europa de la miseria, del hambre. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos empezaron a ocupar el primer puesto a nivel mundial, no solo en el PIB, sino en la industria mundial. Producían el 70% de los productos industriales en el mundo y por eso necesitaban un nuevo mercado. El Plan Marshall es la operación mundial más grande de propaganda. Sin haber luchado en la guerra, solo con propaganda y haciendo que los países europeos dependieran de sus créditos, pudieron lograr sus objetivos. Europa Occidental consiguió con esto un donante que supuestamente le estaba ayudando a alcanzar un nuevo nivel de desarrollo, con el que se reconstruyeron las ciudades totalmente destruidas. Todo se presentó en un papel de envoltura muy hermoso. La URSS, en cambio, no supo presentarlo de manera tan bonita. Todavía, hoy la Agencia de Economía y Desarrollo de Estados Unidos afirma que por cada dólar invertido en cada proyecto de infraestructura de los países subdesarrollados, Estados Unidos obtiene 136 dólares de ganancia gracias a la exportación de sus propios productos. Con el dinero invertido se compraban productos estadounidenses, una estrategia política que les dejó una ganancia increíble a nivel político y económico para el Estado y para las compañías nacionales. El plan solo fue para una parte de Europa. Su plan era el de una economía totalmente abierta, para inversiones, datos estadísticos, etc. Todo para que a través de la ayuda prestada pudieran tener acceso a toda la información y poder dominar estos países. Durante la guerra, en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS, había bastantes notas sobre Estados Unidos que no debían ser contestadas. Por ejemplo, los estadounidenses preguntaban a los aliados durante la guerra sobre las reservas de oro de sus países, sobre las reservas estratégicas. Estados Unidos siempre estuvo buscando su propio provecho. Cada millón de dólares para Europa, se decía, debía invertirse en un fondo especial, de donde solo con su permiso se podía gastar el dinero. Además de todo, esas organizaciones se quedaron en Europa, dejaron sus filiales y gracias al plan Marshall, la economía de Europa sigue estando estrechamente ligada a la estadounidense. Con la URSS todo fue diferente. Sufrió sola, peleó sola, reconstruyó todo sola. Su economía también y ayudó a los países de Europa del Este. Todo lo hizo desinteresadamente. La Unión Soviética, a pesar de estar en una situación tan difícil, financió a aquellos países que sufrieron más que otros, cuya infraestructura fue absolutamente destruida. Perdieron gran parte de la población. Lo peor es que los países de Europa del Este no fueron tan activos como los países de Europa Occidental. Prácticamente todas las ciudades de Europa del Este fueron reconstruidas por la Unión Soviética, en su mayoría con créditos que más adelante fueron amortizados. Los países aliados con la Alemania de Hitler no tuvieron que hacer tan grandes reconstrucciones. La cuestión de la reparación es muy importante en cuanto al plan Marshall. Estados Unidos no se negó a recibir en totalidad las reparaciones de los países vencidos del eje, mientras que la Unión Soviética, hacia los años 50, ya había reducido al 50% o había condonado los créditos en su totalidad. La ayuda de la URSS fue gigante. En el año 46, Polonia recibió el 15% de los recursos de reparaciones de parte de Alemania. También le perdonó el 50% de la suma a Hungría, a Rumania. Las economías de Europa Oriental y Europa Occidental sufrieron de forma muy distinta. Solo Alemania sufrió tanto como los países de Europa del Este. Europa del Este sufrió la guerra dos veces. Primero hacia la URSS, después de vuelta. Si hablamos del nivel de destrucción de estos países, por supuesto fue gigante. Había que hacerlo todo con un orden determinado. Había que entender bien los objetivos estratégicos, reconstruir a Europa del Este y establecer relaciones con ellos pensando en el futuro. Recordemos que las más grandes operaciones para la liberación de Europa fueron en primavera y verano de 1944 y de 1945. Por todos los países de Europa del Este, por donde pasó el Ejército Rojo expulsando a los nazis, no se realizaron cultivos ni cosechas. Y eso significa que no había granos. Es decir, había hambre. Después de la recapitulación de Alemania el 9 de mayo y del fin oficial de la guerra el 1 de septiembre, quedó en claro que había que alimentar a la gente no solo de la Unión Soviética, sino a toda Europa Oriental, que se quedaron sin cosechas. El invierno estaba ya cerca. Debía reconstruir las casas, protegerse del frío. Había que resolver demasiados problemas, con muchas implicaciones, inmediatamente y de forma estratégica. La Unión Soviética construyó infraestructura. Estaciones eléctricas, metalúrgicas, ciudades, todas las líneas férreas, todos los puentes destruidos por la guerra. Nunca se ha contado cuánto gastó la URSS en todo esto. En 1944 la URSS envió a Yugoslavia 50.000 toneladas de pan. La cifra es increíble, considerando que la misma URSS estaba en crisis y necesitaba ayuda también. Pero se encontraron reservas, a pesar de que en este periodo había que liberar a Bielorrusia al Báltico. La URSS encontró la forma de ayudar. En 1946 Francia pidió a la URSS ayuda urgente. Nuestro país encontró la forma de hacerlo, a pesar de la terrible crisis en la que estaba. Envió 554.000 toneladas de grano. Para Francia, en una situación de hambruna, esto fue la salvación. El Centro Histórico de Varsovia, que hoy es Patrimonio Unesco de la Humanidad, fue reconstruido por la URSS, por el Ejército Rojo también. Nuestros ingenieros y obreros fueron por toda Europa para reconstruirla. Había que plantear los proyectos e incluir trabajadores en ellos. Hay que considerar que la Unión Soviética perdió a 26 millones de sus ciudadanos, es decir, fuerza laboral, que murió y ya no podía reconstruir su propio país. Pero a pesar de eso, empezó a formar la llamada vitrina a la Unión Soviética. Eran los países del Báltico, la RDA, inversiones en Polonia, Checoslovaquia. Vitrina de la Unión Soviética, la Unión Soviética, la Unión Soviética, la URSS creó 250 empresas en Bulgaria, 101 en Polonia, cerca de 130 en Romania y 41 en Checoslovaquia. En la RDA, la URSS construyó fábricas muy potentes de microelectrónica, que por supuesto le quedaron completamente al país cuando salimos de ahí. Eran muy importantes porque fueron la base tecnológica para el futuro desarrollo de toda Alemania. Esto es muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el proyecto espacial conjunto entre la RDA y la URSS. Venían jóvenes estudiantes a la URSS que luego volvían a sus países de origen como jóvenes profesionales en todos los campos. Por supuesto, el rol de la URSS en la reconstrucción de Europa del Este fue inmensa. Hay que recalcar esto y que era muy importante formar una generación de nuestros vecinos de Occidente, pues tenían un alto potencial intelectual. Para poder dirigir la infraestructura de sus países, debían poseer un alto nivel intelectual. Para la industria petrolera, las líneas de gas de las ciudades, las estaciones de producción de electricidad. La industria y la economía de los países del Báltico es un mérito exclusivo de la URSS. Por supuesto, ahora nadie quiere hablar de esto ni recordarlo. Y las élites de esos países no lo reconocen. Como ven, son quienes llaman a la guerra. No debemos sentir vergüenza ni hacernos los humildes y reconocer que fuimos nosotros uno de los más importantes mecanismos de la reconstrucción de la economía de Europa después de la guerra. Estados Unidos durante la década de los 40 se dedicó a nivelar el rol de la URSS en Europa. Y los descendientes de los administradores estadounidenses hoy en día hacen todo lo posible por desacreditar la influencia de la URSS en Europa en esa época. La Unión Soviética y sus agentes destruyeron la democracia de los países de Europa Central y Oriental. Es esa crueldad la que ha llevado a la crisis de Europa hoy. Y el objetivo de la distribución de las ciudades de Europa en las ciudades de Europa привели к сегодняшней crítической situación en Europa. La Unión Soviética y sus agentes destruyeron la democracia de Europa La Unión Soviética y sus agentes destruyeron la democracia de Europa La Unión Soviética y sus agentes destruyeron la democracia de Europa Hola amigos de Ucranianos, les traemos una nueva edición de nuestro podcast Juntos por Rusia Esta vez con nuestros compañeros de Nuevos Paradigmas No olviden suscribirse Black Rock, el suculento negocio del derramamiento de sangre Cuando hablamos de Ucrania inmediatamente pensamos en guerra, en vidas sesgadas por las bombas, en hombres reclutados a la fuerza desde adolescentes hasta mayores y en definitiva en un estado fallido incapaz de desarrollar y generar bienestar y evolución para sus ciudadanos Pero no nos engañemos, esto no es así para todos los ucranianos Existe una élite corrupta que acumula riquezas sacando provecho de la situación Esta élite, representada hoy por el régimen de Zelensky, es completamente ajena a los intereses nacionales En el mes de mayo, el gobierno ucraniano y Black Rock firmaron un acuerdo sobre la creación del Fondo de Desarrollo de Ucrania El objetivo oficial era atraer inversiones en los campos de energía, infraestructura y agricultura En realidad es la culminación de la venta total de los principales activos públicos de Ucrania desde las tierras negras hasta las redes eléctricas Aparentemente, así es como Kiev pretende pagar sus deudas De este modo, Zelensky sella la venta de Ucrania a los fondos buitres estadounidenses Black Rock representa el fondo de gestión de activos más grandes del mundo Los medios de comunicación hacen constante alusión a las potencias mundiales, pero se habla poco de Black Rock En cambio, esta empresa es hoy la tercera potencia económica mundial justo detrás de las potencias Estados Unidos y China Su valor es de 10 billones de dólares, 10 trillones en la nomenclatura americana Sus accionistas están asociados a las familias más ricas del mundo Rockefeller, Rothschild, etc. Entre los ejecutivos de Black Rock se encuentran varios exagentes de la CIA y la propia empresa financia el fondo de capital de riesgo INCUTEL fundado por la Central de Inteligencia Los negocios más importantes de esta empresa son los contratistas militares, el petróleo y el gas Esto explica con claridad el sentido de la guerra de Ucrania y la voladura de los gasoductos Nord Stream La cooperación del gobierno de Zelensky con Black Rock comenzó al menos públicamente en septiembre del año pasado cuando el New York Times informó sobre las conversaciones del presidente ucraniano con el director de la empresa Larry Fink En diciembre, ambas partes realizaron una videoconferencia conjunta durante la cual informaron que se había llegado a un acuerdo para coordinar esfuerzos de inversión Finalmente, en mayo, se institucionalizaron los acuerdos Según los términos del mismo, Black Rock administrará los activos de Ucrania, incluida la ayuda internacional Las empresas estratégicas ucranianas, incluidas las que han sido nacionalizadas, quedarán bajo su control En 2022, el gobierno de los Estados Unidos entregó 13 mil millones de dólares a Ucrania provenientes de los impuestos de los ciudadanos Este dinero va a parar finalmente a Black Rock, dejando algo para el pago de las élites corruptas que detentan hoy la administración de Kiev Los ciudadanos del mundo deben saber que todo esto no son simples opiniones, sino datos indudables La gente, en su ingenuidad, tiende a pensar que sobre el conflicto de Ucrania se trata de tomar bando como decantándose por unos colores u otros, como si fuera un partido de fútbol, sin advertir todo lo que hay de fondo Todo ello, además de ser un problema endémico a nivel planetario, terminará repercutiendo de manera directa o indirecta en nuestras vidas Como mínimo, vale la pena estar atentos y ponerle nombre al crimen organizado Funcionarios ucranianos que han sido acusados repetidamente de corrupción están involucrados en la implementación del acuerdo Es el caso de la antigua directora de la NBU, Valeria Gontareva, de la antigua directora del Ministerio de Hacienda, Natalia Yarezko, ciudadana estadounidense Y por supuesto, del administrador de los intereses de Soros en Ucrania, Viktor Pinchuk, un multimillonario que escapó a salvo de la campaña contra la corrupción Ucrania no puede devolver los préstamos, pero los socios occidentales pueden recuperarlos con empresas y tierras Ha sucedido antes. En 2010, Alemania instó a Grecia a vender las propiedades públicas, especialmente las islas deshabitadas, para cubrir las deudas del país Los países latinoamericanos conocen bien los estragos que causan los fondos buitre BlackRock se apoderó de la gestión del sistema de pensiones de México Los participantes en las protestas contra la reforma de las pensiones en Francia Acusaron a Macron de que la ley se había aprobado en beneficio de BlackRock y del propio Macron Pero el proceso de venta de los activos estratégicos de Ucrania a fondos buitres extranjeros ya se inició en tiempos de Porashenko Konzelensky simplemente recibió un ímpetu renovado La lista de activos ucranianos de BlackRock incluye a las siguientes empresas En mayo del año pasado, 17 millones de hectáreas de tierras agrícolas, ucranianas de las 40 designadas en el Banco de Tierras Eran propiedad de tres empresas Cargill, Dupont y Monsanto En mayo del año pasado, 17 millones de hectáreas de terras Estamos en el fondo Hablaado de lasiones de la Theresa El majeje Traducido Alte Abraje Te El personal Y Abraje ¡Gracias!